¡Ay, qué bonito! ¿Oye? ¡Qué bonito la mierda de Navidad! ¡Aleluya! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡Sí, Dios! ¡Cuidado! 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 ¡Aleluya! ¡Me recordó! ¡Ay, sí! ¡Me mareó para mamá! ¡Me pareció para mi! ¡Ay, me da un balazo! ¡Esto es ella! ¡Ya no ha podido oír porque no quería suerte. ¡Ah, sí, sí! muchas gracias 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 igualmente gracias 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 todos miraron que estaban pobres este es del pollo que los voy a agarrar vale si así les dio la conciencia está bien no yo porque ella no diga eso papi la próxima que llegue mario en la caguda ya viene porque ella tiene una niña adiós adiós muchas gracias a que ella ella tiene una chico chico le dice burla chica en llama chico 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 en llama a todos los maíz tostado ven a cuáquer y chupo tiene chocos si me ponen a tol y chocorano que voy a preferir las dos cosas pero tenemos otra opción cuál es la opción de que me compré un chocorano usted y usted compró uno de estos dos cosas está muy caliente maní no 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 ahora el mismo pero no preguntan que nadie pidió para que más en el país y y y ¿Sabes lo que me ha ocurrido? Gracias. Que yo con ella, con la de la dotada, un día me habló, ahí platicamos y todo, y me preguntó sobre cuándo yo iba a nacer, ay, disculpe, pero su bebé va. Entonces, me dijo, y yo le dije, sí, que no sé, pero creo que ella pronto, y me dijo, es que piensen que le queremos llevar la noticia y todo, así que ahí me avisa cuando ella vaya a nacer. Y ella, y es que siempre piense en nosotros, y ella tiene una niña especial, tiene mucho caso con la niña. ¿Qué fecha me llamó? Para el culto, creo que fue, ajá. Para el culto, nalá. Para el culto, nalá. No, pero claro, sí, ya me cuento. Y siempre nos manda un montón de cosas, suéteres, sí, 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 porque yo siempre doy, pero digo yo, estos bichos nunca lograron, gracias, 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 pero. Pruébelo, eso está bien tibio, está un mejor poder. Para probar, es que está rico. ¿Qué andaba a la vez? Este ya viene, verdad, está rico. Está rico. Está rico. No, no, está dulce. Está, 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 está bien. No, está normal, está normal. Sí, gracias. Gracias. A rico. Pásele, pásale. Hola, don Johnny, quiero una mordida. ¿Qué quieres, qué quieres? No, de choco-banana. Ah, sí. Pruevelo. 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 Ah, vamos, vamos. Ahí me quedaron todavía, pero, ni modo. Ay, no sé, pero yo solo choco a todos. Yo también no choco, no he moñado todo el día a ustedes. Pásele. si no lo han lavado el nípero el aniceto el nace sin arrugas hola vamos entonces sigamos caminando la camisa se escaparon entonces gracias la música si no es música de navidad hola usted como llamas como llamas de maricela que tienen de que son nomás donde los lotes sólo que eso me da una porfa ya está caliente todavía no me siento como un ataco comiendo a todo el hecho banano aquí estamos llenos ahora el principio que es más temprano de todo papá pero nadie ni quiera en vista de nada está como la como la calienta en el fuego a la parrilla del horno que donde calentamos el pan allá en chile en los hoteles se acuerda que no se acuerda eléctrico y este es de braza ya te gastaste 20 dólares y es puro comer va porque no ha comprado nada con la comida 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 y ahora y ahora digo yo y la gente que gana 5 6 dólares 10 dólares diario y acercarte más con lo del acero eso gana usted al día para sacar la ganancia gano 5 58 dólares pero en todo eso tengo que gastar para el pasaje las dos cuadras del vigilante donde uno se pone gritar y cuando la va bien 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 no he trabajado entonces ahorita la licha la licha la licha la licha la licha guapo se retractó se retractó pues así que al rato me va a dar trabajo en el canal me voy yo me voy la situación está mira que veces ni alcanzamos para pagar todavía no pagamos una habitación la habitación la habitación la habitación la habitación es que pintó la vida aquí en el salvador y no trabaja uno obviamente es nada es más difícil aquí en el salvador este amigo aspirar y también yo con mi palabra sí allá por lo menos te va al río pesca algo te va a robar una milpa y ahora en el otro me gusta a los chismonitos al igual del vecino uno no quiere bajarte que no se robaba ajá está meto el poquito en este lado agarren 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 agarra ganar puesto porfa gracias ya tengo dinero ahora si y la gente le va a pedir a la noche quien va a ir por el viento sobre él y porque no va a sólo ser y por el ambiente está bien rico ella hay que buscar más espacio y la dio tomando por evitar un apretado es que no sepa qué qué bueno ah bueno a rico el clima si ya tenemos días en estos días aquí tenemos fotos